... Y lo esperé, viste, y empecé a tratar, y lo esperé, como para arriba, y lo esperé, y lo pensé, viste, lo que me dejó, y luego, con dos acá en el lombro, en la cadera, y en el Nazarón, y yo siempre, 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 y era él. Salida, no, con de Chile. 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 Me tocó y yo dije que no me habían tocado y fue atrás y me enfrentaron a mí y el club me hizo eso rechorizo y le quedó. ¡Dale Chili! ¡Dale Chili! ¡Dale Chili! ¡Dale Chili! ¡Dale Chili! ¡Dale Chili! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Fuera, fuera, fuera! 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 Chicos, miren quién ha entrado a la cancha. ¡Mancho! La encontré, la encontré, la encontré, sí, la encontré. La encontré. Mientras me estaba arrancando los brazos, te perdono. ¡Mancho! 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 Creo que ha empatado. ¿Conseguirá un estacionamiento, López? ¿Los quieren de acá? ¿De Somalia viene caminando? ¿Los quieren de acá? ¿Los quieren de acá? ¿Cuánto van a jugar? ¿Tres tiempos de 20 también esto? ¿Tres de 20 esto? ¿Los quieren de acá? ¿Los quieren de acá? ¿Los quieren de acá? ¿Los quieren de acá? ¿Los compran un juguito? ¿Se le debe estar con usted? ¿Qué confedan? Si se lo estamos jugando. ¿Ya se? Dele aife que se comió la mía. Toma, dame un favor. ¿Sí? ¿No? ¿Un otro Pulis? No, un año. ¿La pandemia se volvió? ¿Alta? Alfa Terazo. ¿Qué pasa con el Lever que no es ese? ¿Entró todo el Lever? ¿Ah? ¿Entró el Lever todavía? No, no era Lever ese No, no era Lever ese El Lever está muy loco aquí ¿Ves? ¿Jugando a Lever? ¿Quién está el loco? ¿Quién está el loco? ¿Ah? ¿Pero van a jugar a uno? ¿Ah? ¿Pero van a jugar a uno? ¿Pero van a jugar a uno? ¿Pero van a jugar a uno? Vuelvo el dinero A mí van a ver solo tres mentors ¡La tiré eh! ¡La tiro! ¡¡iße! ¡Bien! ¡Bien! Gracias. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buen trabajo! ¡Vamos a tener! ¡Aplausos! ¡También hay que estar tatleado! No hay que estarlo mal tatleado ¡También hay que estarlo mal tatleado! ¡Los tatlearon! ¡Viste que ahí lo estás diciendo! ¡Está enojado Mancha! ¡Manchas! ¡Está enojado! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete! ¡Oh, chato! ¡Uy! ¡Fuera! Y la cara de aquí lo está haciendo Das compone declined Una actitud Una actitud Esta nueva sensibilidad Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.